Por otro lado, hemos agrupado también a Magda Portal y María Jesús Alvarado. De alguna manera, ambas representan la temprana incursión de la mujer en la política. La primera mujer que estuvo interesada en obtener y se organizó para ello el derecho al voto fue esta señora María Jesús Alvarado, que fundó instituciones y a lo largo de su vida se preocupó no por los derechos económicos o culturales, sino básicamente por obtener esto, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. O sea, poder votar y elegir los representantes. Y en ese sentido, pues, lo que está expresando es las condiciones de igualdad política. También tenemos a dos mujeres que si bien no nacieron en nuestro territorio, todas las consideramos peruanas por su contribución y la valiosa obra que nos legaron. Ellas son María Reich, la dama de las líneas de Nazca, y Flora Tristán, la franco-peruana abuela del pintor Paul Gauguin. Flora Tristán está aquí, en esta historia, porque está en el vértice. Ella funda también el movimiento feminista europeo, ella participa de los primeros núcleos socialistas y constituye una figura que, con raíces peruanas, ha tenido trascendencia universal. Importante en el mundo femenino. Sin embargo, quería preguntarte, ¿quiénes son tus favoritas? ¿Con quiénes te sientes más identificada? Bueno, en primer lugar, con Flora Tristán. ¿La consideras peruana? Sí. ¿Por qué? Lo resolvió Basadre hace muchos años. ¿De qué manera? Reconoció uno que era hija de peruano, reconoció que Peregrinaciones de una Paria era una crónica de viajes sobre el Perú, que, digamos que para el momento en que la escribió, en el siglo XIX, fue un texto muy importante que refleja los primeros años de la incipiente república peruana y que tenía una mirada diferente. Por otro lado, tenemos dos artistas del mundo de la música, Chabuca Granda y Lucha Reyes, ambas criollas y con carreras muy exitosas, la una como compositora y cantante y la otra exclusivamente como intérprete. Bueno, ella concursa en La Voz de los Barrios, El Sentir de los Barrios, un concurso de radio de aquella época, y gana. Y a partir de ahí la contrata Ferrando y la peña Ferrando la presenta por todas partes. Claro, ellos viajaban por todo el país. Y en algún momento tiene un contrato más interesante con una peña que había en esa época que se llamaba la peña Caramanduca. Ah, del hermano Ayar. Así mismo presentaremos la vida de dos mujeres dedicadas a la vida religiosa. Por un lado se trata de Santa Rosa de Lima, seguramente la peruana que más temprano alcanzó una fama planetaria, la primera santa americana y patrona del nuevo mundo. Toda la cultura contemporánea está orientada hacia el placer. Y entonces Santa Rosa representa exactamente el pueblo opuesto. Santa Rosa es descrita como una suerte de rústica iluminada, como una mujer que no leía. Y sin embargo se sabe por los biógrafos oficiales de la santa que grandes teólogos de la Universidad de San Marcos, como Juan de Loresana, Fray Luis de Bilbao, entre otros, se confesaban, siendo ellos catedráticos de prima de la Universidad, y cada vez que tenían alguna dificultad teológica iban a donde Santa Rosa a preguntarle sobre temas finos de teología. A Sarita, por el milagro concedido. Por su parte, Sarita Colonia significa la santidad informal y correspondiente al siglo XX, con la explosión demográfica y las grandes migraciones de la sierra al litoral. Y de este modo, el Perú, en esta parte del siglo XX, ha producido una nueva santa. Ella no es oficial, como fue Santa Rosa. No está consagrada, pero del mismo modo representa la espiritualidad de sectores nuevos. O sea, de los campesinos, de los inmigrantes y de los marginales. De igual manera, tendremos ocasión para repasar la biografía de cuatro mujeres luchadoras de calibre superior. En primer lugar, Micaela Bastidas, quien dirigió conjuntamente con su esposo, José Gabriel Condor Canqui, la más grande sublevación andina contra el poder español. Su martirio y el papel que cumplió en los acontecimientos siempre la han proyectado como una mujer fundacional. Benito. Sí, profesor. Hablemos de Micaela Bastidas. Micaela Bastidas de Condor Canqui. Efectivamente, esposa de Tupac Amaru y lo más importante de ella es que dirigió junto con él en condición de liderazgo compartido la más grande rebelión que hubo en tiempos coloniales. Dicen que pelearon hombro a hombro. Sí, hombro a hombro. Mientras ella estaba en la retaguardia, Condor Canqui, Tupac Amaru fue quien dirigió las luchas. Estudios posteriores creo que están ayudando a darnos cuenta del papel que tuvo ella en los procesos emancipatorios de la cual formó parte. Digamos, es una figura que tiene peso por sí mismas, no solamente digamos por su vinculación digamos sentimental. Más adelante en la época de la independencia se halla a María Parado de Bellido quien fue fusilada por los realistas al negarse a delatar. Fue fusilada y dice el cura que vio la ceremonia que tenía puesto un sombrero de paja. Pero gran heredita peruana. Sí, ella representa acá el compromiso de la mujer del interior del Perú con la independencia nacional y en segundo lugar este tema de no delatar. La era de los caudillos perteneció a Francisca Zubiaga de Gamarra la mariscala. Ella también fue luchadora y agarrida. Por su papel en la historia también se conecta con las Rabonas pues emana del ejército republicano del siglo XIX. Las Rabonas y la mariscala Gamarra creo que jugaron un papel fundamental en la guerra ¿no es cierto? Y una es por ejemplo más visible que las otras ¿no? Y entonces me parece que no solamente en tiempos de guerra sino en tiempos de paz ¿no? Hay figuras importantes en la historia. Ya en tiempos más recientes encontramos a María Elena Moyano representante de las mujeres populares de los pueblos jóvenes luchadora social y caída por la democracia de bases en la lucha contra Sendero Luminoso. Mi abuela dice que no era cualquier líder era una gran líder porque había pasado por la universidad. Efectivamente también tienes razón en eso es un punto importante porque era una persona cultivada con buena formación había ido a la universidad y por otro lado asistido a multitud de talleres de capacitación. La lucha por la paz en nuestro país tiene figuras como María Elena Moyano y muchas figuras anónimas en la sociedad civil en el campo popular que no que no solamente fue el ejército sino también hubo digamos movimiento popular sociedad civil que estuvo a favor de la paz y creo que María Elena lo resume se enfrentó con ellos digamos a favor de la democracia en nuestro país y dio la vida. la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina